¿Qué es la partícula de Higgs? Higgs es una experiencia donde el usuario puede interactuar con un ambiente virtual. El nombre de Higgs viene del bosón de Higgs o la partícula de Dios, que es la partícula que supuestamente mantiene unido a toda la realidad. Como esta partícula nos mantiene unidos a nosotros, nosotros somos los que mantenemos unidos al planeta. De esta forma mi proyecto intenta hacer a las personas ver que cualquier acción que uno tome como individuo podría no afectarte a ti, pero sí a todos los demás. Entonces busca que las personas piensen por todos y no por sí mismos. Gracias. 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 Gracias.